¡Es mi hermano! ¡Es mi hermano! Ingresaron a la fuerza al hospital San José del Callao. Querían saber la situación de sus familiares. Y es que tres obreros de construcción civil recibieron varios disparos, pero uno de ellos llegó sin vida. Se trata de Augusto Aristarco Sarango Ojeda, un maestro de obra que había finalizado sus labores en esta casa verde, pero que quiso observar la descarga de ladrillos. En ese instante, desde un vehículo, dispararon a todos los trabajadores en el cruce de Nazca con Avenida Chalaca. Los vecinos aseguran que la víctima era un padre ejemplar. Él es un hombre sano, no tiene nada. Él solamente contrata a chicos y trabaja en casa o algo. Él no se mete en lo que es nada. Según el parte policial, se encontró a tres personas tendidas en el pavimento. Además de Sarango Ojeda, estaban Cristian Alberto Navarro Solano, con un impacto de bala en el tórax, y Pedro Luis Nazario Arnao, con dos heridas por arma de fuego en la rodilla derecha y glúteo izquierdo. Los testigos coincidieron en señalar en que los obreros del camión son del barrio Verona, y que el hecho obedecería a un ajuste de cuentas. Ya había terminado su trabajo todo, pero él por mirar cómo descargaban los ladrillos, ahí donde le ha caído la bala. Es que le han confundido, dice. Según la nota informativa de la comisaría de Dulanto, se identificó a Derek Moisés Álvarez Céspedes como quien realizó los disparos. Según el documento, es un prontuariado delincuente, que fue sindicado por los heridos como quien les habría disparado por problemas de cupos entre bandos de construcción civil.